Te extraño Porque mi bendigo recuerdo Te olvidé Hasta la vida no poderme Le amo El que ya no se puede creer Te extraño Y te amo de creer 28 años Venga todo el mundo arriba que se sienta a la fiesta Venga la familia Nice estamos Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante María La felicidad de la vida Sube la adrenalina Sube la adrenalina Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca La� monitored